Dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca puso en marcha mediante una conferencia las actividades dirigidas a 300 docentes del Estado para el fortalecimiento académico del Programa de Atención a la Diversidad de Educación Indígena, en el cual se incluyen a supervisores, directores, asesores técnicos pedagógicos y docentes que elaboran en comunidades de diferentes regiones. En Oaxaca hay un promedio de 2.6 millones de personas que se autoescriben como indígenas, por lo que 66 de cada 100 oaxaqueños son parte de una población indígena, además que cuenta con 15 lenguas existentes y 5 están por desaparecer. Francisco Ángel Villarreal, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, dio a conocer que, mediante la capacitación en línea, cursos, talleres y diplomado, el cual les brindará mayores oportunidades y herramientas tanto para estos tiempos de confinamiento, donde se han tenido que adaptar al uso de de la tecnología para continuar con su labor docente, pues la pandemia ha puesto un sinfín de retos a la educación. En estos tres años que hemos estado al frente del Instituto, hemos impulsado acciones específicas para el fortalecimiento académico de los docentes en beneficio de niñas y niños que hablan en lengua indígena o tienen origen en los pueblos originarios de la entidad. Los pueblos indígenas siguen siendo considerados un sector vulnerable, por lo que se han implementado medidas especiales para proteger sus derechos, mantener sus culturas y sus formas de vida. Incluso han luchado contra el rezajo educativo y la exclusión de los pueblos incluso por el mismo Estado. El director general del YEPO indicó que en esta labor de capacitación se han trabajado temas relacionados con la cultura de cada pueblo indígena. Son testigos de la capacitación a los docentes que se les ha dado y que se han abordado temas relacionados con la lengua, la cultura, el medio ambiente y los conocimientos comunitarios en general sin discriminar, por supuesto, los conocimientos universales. Los pueblos indígenas han luchado incansablemente para que se respeten los derechos humanos de la niñez, de hombres y mujeres, que se les permita progresar y tener las mismas condiciones y oportunidades que cualquier otro ser humano, incluyendo el derecho a una educación. Informo para Meganoticias, Perlochoa.